bienvenidos a un vídeo más qué está haciendo que está esperando bienvenidos a un vídeo más estamos aquí ahora en el cantón copinula hay varios suscriptores me han escrito y me han dicho de que pues lógicamente quieren saber niña mayra que es lo que hicimos con el ganado y que pues si quieren saber que hicimos con ganado obvio que sabemos que tienen derecho de saber lo que hacemos porque realmente nosotros documentamos el diario vivir de la niña mayra entonces si le vamos a explicar y le vamos a enseñar y le vamos a decir por qué hicimos esto niña mayra venga lo más ha quedado la estrella del corral la estrella de la vaquita si ella es la estrella es una es una novia es una chivita una ternera digamos porque ella se llama estrella pero cuando compramos esta parcela lógicamente cuando ella nació ya teníamos entonces se llamó estrella porque nació estrellada nació estrellada lógicamente entonces esa chivita nosotros cuando empezamos a hacer esto del ganado aquí tenemos a david miren a david lo han visto varias veces en los vídeos de nosotros entonces nosotros los vendían le vamos a contar la historia cómo fue usted platicó con david y le dijo de que vendían una chivita verdad sí y usted dijo sabe que quiero comprar esa chivita don rené le dijo quien te la va a cuidar entonces dijo no yo voy a hablar con david y david dice que me la va a cuidar entonces y hablaron contigo david esa vez sí que te dijo este día no 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 te dijo nada si te dijo que si le cuidaban la chivita que vendía raúl la otra vez te acuerdas si la primera vez te acuerdas va entonces así fue la historia entonces él no se negó gente que dijo con una certeza dijo no si tía cómprenla y yo la voy a cuidar seguro sí bueno entonces el señor se decidió vender todos los animales que tenía que en ese tiempo eran tres vacas viejas y dos y dos novillas la mirna la señorita la toronja la y la favorita la carbonera y la señorita son tres vacas y las dos novillitas entonces y se las compramos todas así fue como empezamos este número se las compramos todos eran cinco entonces ahí ya contratamos a alguien pero él estaba emocionado ni amaira que iba a cuidar nada más la ternerita que vendía se acuerda si sólo como lo vimos nosotros entusiasmados dijimos que si un día nosotros se los atrancaban las carretas por nosotros o por la naturaleza o por x cosas nosotros dijimos que le íbamos a regalar una chivita a él en reconocimiento de que él tuvo la fuerza de decir los que sí los iba a cuidar sí entonces esa chivita nosotros se la hemos regalado a David a él es de él esa chivita como te siente esa chivita contento quiénes te la regalaron tus tíos y por qué te la regalaron tus tíos porque te quieren y por qué más porque quieren que que tengas más que crezca que crezca que la dejes que para que tenga uno que tenga dos que tenga tres hasta cuatro que se yo de ahí pueden ser el próximo sendado de este sí la suerte no es de todos es chula él quería la venadita pero se me hacía más bonita esta esta chivita es criolla nacida en este corral así es que ella se llama estrella porque ya tenía dónde estar y sigue estando de estrella y si quedó solita quedó hecho a todos todos así es que ahora va la otra porque lo decidimos del ganado bueno lógicamente gente ustedes habían visto el recorrido de los vídeos de nosotros que siempre hemos batallado para encontrar a alguien quien cuide aquí estos animales ok hemos hemos rolado muchas personas familiares les hemos dado una oportunidad dos tres cuatro no entendemos nosotros la razón por qué la gente no quiere estar trabajando con un trabajo estable de acuerdo a los sueldos de aquí nosotros hemos superado el sueldo que le paga un trabajador aquí se los hemos superado ellos ganan mejor los que han trabajado acá en este en este corralito verdad porque lo hacíamos nosotros con amor no pues nunca sacamos nada prácticamente pero nosotros queríamos cómo mantener esto pero agarramos un trabajador agarramos otro agarramos otro y así hemos andado incluso el vídeo que trepamos recuerdan que les dijimos que todos los animales estaban de venta era lógicamente por eso porque la gente tiene sus sus cómo se llama ni llama ira para no decir la palabra si tienen este malos hábitos y pues prefieren a veces darle el prioridad prioridad los malos hábitos que tienen que pues lógicamente tienen el derecho de hacer lo que quieran con su vida entonces nosotros salimos patinando porque si usted le confía una propiedad ganado lo que sea una persona lógicamente porque usted confía en él pero si la persona no le avisa usted le deja sabe que y le llaman sabe que las vacas están solas las vacas no las van a ordeñar entonces entonces uno tiene yo tengo que tomar cartas en el asunto por eso me miren que a veces viajo mucho vengo digo un mes y medio ando aquí dos meses ando acá porque por lo mismo porque he tenido ese tipo de percance ahora en día tuvimos que tomar una decisión porque totalmente la presa se secó porque se secó la presa se secó la presa por el sistema de riego que hay aquí en el pueblo este no sólo yo no tengo agua ni amaya hay mucha gente que han perdido las sacateras y usted bien sabe si bueno eso esa fue una de las razones porque si usted a mí no me gusta que mis vacas estén aguantando hambre si ustedes fijaron en los vídeos cuando están trepando es la persona que las compró y se fueron faltan vídeos que trepemos todavía hay van ahí los van a ir viendo mis animales están como que están en invierno ni amaya bien bonitos bien los gustos ya van a ver el rey cuando lo miren que trepa en el vídeo es una chulada de animales entonces si yo no le doy comida como yo le doy mis animales empiezan a caer se ponerse flacos a perder todo y ahí ya los animales aquí los ganaderos no se los pagan entonces si no hay comida para mí es tristeza tener animales entonces por eso decidimos mejor deshacerlo de los animales temporalmente ahorita y cuando ya arreglemos el problema que tenemos del agua que se perforar un pozo ya lo hemos hablado se acuerda que ya hemos tomado en consideración eso la otra vez lo íbamos a abrir ya por los caos los cobraban 11 mil dólares ni amaira y los íbamos a pagar pero qué pasa en ese tiempo no lo decidimos totalmente hacer eso porque la gente no es constante responsable en el trabajo no le gusta estar encerrado exacto entonces si yo aquí ya no tengo prácticamente nada ahorita te diría yo un muchacho aquí que ha hecho buen trabajo ni amaira porque él ha te ha fijado cómo están los animales y entonces pero si él no tiene comida él no puede hacer nada ni amaira necesito un camión necesito una persona que vaya a traer sacarte y arrondinearlo a donde esté entonces necesito gastar mucho dinero para tomar una decisión de esas entonces mejor preferimos vender los animales ahorita que todavía están bien que le pueden dar tal vez no tan muy mal ni también tuvimos que deshacerlos por eso fue que lo deshicimos de eso hasta nuevo aviso así es que tenemos todo totalmente miren si se fija aquí tenemos la sala de diseño ya la tenemos listita ya tenemos listita ya limpiamos toda la mía le quitamos tenemos los tubos cuando queramos regresamos todo listito si tenemos un sistema de riego ahí está ahí está ahí está el comedero limpio ya aquí la otra parte también está limpia ya están guardados los comederos el transporte de los huéisitos el transporte quedó así es que ese fue el motivo que hicimos que lo llevó a esto y ella sigue siendo la princesa de corral ella sigue siendo la princesa ella sigue siendo la princesa solo quedó su cumbito de agua miren su cumbito de agua de ahí todos están guardados y ella sola quedó ahí porque miren y mire enfócale aquí para que miren a sus territorios que no es mentira ese es el chorrito de agua que está cayendo miren después de 15 días 3 semanas es y lógicamente pues tuvimos que limpiar el corral que no haya popó de vaca y todo miren limpito porque así me gusta a mí tener deseado y ya pues hasta nuevo aviso como quiera pues los animales los podemos comprar cuando queramos o cuando usted esté aquí si usted va a hacer algo aquí es preferible que el dueño y amaira esté aquí mire cómo está la presa mire cómo brindan los chimbolitos pero lo más recomendable aquí ni amaira es para todos los suscriptores para todos los que quieren este como emprender verdad y hacer algo aquí en el salvador o en cualquier parte del mundo mis recomendaciones es que usted trate la manera de mejor guardar su dinero ni amaira su capital y cuando ya decida usted venirse de un solo pues hacerlo de un solo verdad porque usted no puede hay familiares que digan a lo mejor tal vez van a ver comentarios negativos en este vídeo porque hay uno a veces confía en la familia cuando está allá su hermano que se yo todos créanme lo para decirle que el 90% son corruptos se corrompen corruptos o sea de corromperse ni amaira no de que son acá verdad y van a hacer lo que ellos quieren cuando uno viene acá usted no encuentra nada yo vengo cada rato acá ni amaira nosotros venimos y todos chequeamos ponemos quitamos hacemos de todo pero cuando usted no puede venir es peor así es que recomendaciones que les doy yo que eso tiene que es mejor que lo tomen en consideración cuando usted ya esté listo para venirse para acá guarde su dinero haga y supervise usted viendo si usted pone yo sabe que esto no lo puedo hacer lo agarro para una faena le paga lo que le va a pagar y así es porque la gente como que trabajo estable ni amaira no quiere no quiere estar metido ahí en aquí en el corral siempre todo el tiempo no quieren estar así es que por eso fue el motivo gente le estamos haciendo este vídeo para hacerles saber de que mire ese mango que feo se hizo ni amaira si mire se está muriendo no agarraron vuelo como que se como que se secaron más este así que por eso le estamos haciendo este vídeo para decirles a nuestros suscriptores de que lo que pasó por eso que cerramos temporalmente porque la sacatera de esa mire ya ya se va a llegar a secar yo creo ya están las últimas pero pues ya faltan dos meses para que venga el invierno pero en dos meses en dos meses falta un gran montón sí así es que por eso les está dando la explicación de este vídeo y y el motivo y circunstancia fue por eso porque nos quedamos sin agua mire qué bonito bien bonito chulo estaba si bonito acuerda que cuando lo regalamos estaba el puro palito nada más pero mire no ha crecido mucho verdad no no ha crecido mucho mira ese también miren está mucho pero ahí van creciendo van creciendo así es que hasta aquí los dejamos esa es la la historia de esto y esto no está muerto ni amaira seguimos teniendo todo así es que esto lo ponemos nosotros al tiro de comprar vacas acuérdense que usted se pone a buscar vacas ni amaira aquí el dinero es el que manda ya se pone a buscar lo que usted quiere a escoger si usted quiere buena vaca mala vaca bueno ahí está se puede agarrar sus vaquitas con la que usted puede hacer con usted venga y ya pero que va a estar esperanzado que va a sacar algo y va a estar pagando totalmente todo no funciona así es que desde aquí de copinula son sonate dios los bendiga y espero que hayamos estado claros ahí que los hayan entendido el mensaje y por cualquier duda pues alguien ya más que los comenten en los comenten en los comentarios de la comentarían vaya ahí que queda documentado en los documentos donde usted lo va a revisar en el futuro así que gente saludos saludos a todos los colombianos que los miran siempre miran a nuestros vídeos estaba chequeando ahí el perfil de mi canal y siempre lo están viendo en colombia así que saludos saludos también en méxico todos los que lo miran en todas partes del mundo saludos alejo que siempre comentas y gracias alejo que siempre estás ahí pendiente de nosotros te agradecemos infinitamente a don jose sánchez también a wilmer al también a súper fluido siempre comentan los vídeos gracias por el apoyo muchachos gracias a juan también juan magaña este y también a francisco francisco comenta mucho que se ganó de por sí una 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 novia ahí con los bichos del salvador biodiversión saludos para ellos también si miran este vídeo así es que desde aquí de copinula gente dios me los bendiga y hasta el próximo vídeo dios me bendiga dios me bendiga